Queridísimos suscriptores, nuevos visitantes, marines espaciales, marines espaciales del caos, guardia imperial, orcos, eldars, eldars oscuros, imperio tau, hocaero, mega arachmidos, squads, engendros del ojo del terror Te doy la bienvenida a otro nuevo video de El Rincón de Marco Como sabes mi nombre es Marco pero ya está un poco de más decir eso porque seguramente ya sabes quien demonios te está hablando por algo el canal se llama El Rincón de Marco Muy bien el día de hoy vamos a estar dando continuidad o vamos a estar continuando la campaña de Dan of War 3 Hoy estaremos haciendo la misión 11 llamada Una Jugada Sangrienta Así que vamos a darle inicio a esto en la dificultad difícil como ya es costumbre y comencemos No hay violencia, pero creo que no puede ser ayudado Mis agentes dicen que tienes muchos simplificadores dentro de la rancación de Caia Si nos llevamos a Taldea de él, la fuente de su legítimidad, tal vez los simplificadores llegan a nuestra parte Vamos a ver sobre eso después Primero debemos descubrir la verdad de esta propiedad Voy a hacer contact con ustedes nuevamente, una vez que tenemos Taldea Farseer ¿Cómo está tu insurgencia? No te preocupes, ¿no? No te preocupes, Janezar No te preocupes, Jainzar No te preocupes como yo planeo la tráfica contra mi mundo de la hermosa Pero como un lor de Phoenix No te preocupes, puedes detrongar Caia con una palabra y evitar este bloodshed Y si lo hiciera, ¿verdad? ¿Puedes veras tu potencial? Estos son tiempos para la Mácaa de Eldar Y los grandes líderes que busco que nos entregue Nunca emergirán si me cuento los mundos de la hermosa Probablemente somos mejor servidos sin el descanso de la insurgencia Somos mejor servidos cuando los fuertes prevalecen sobre los malos y malos Dice Misión 11 Una jugada sin sangrienta Taldea fue una vidente del mundo astronave de Oldwy Antes de morir en la campaña de Cronus Sin embargo, la muerte no es el fin para los Eldars Al fallecer, sus espíritus se refugian en las piedras del alma Pudiendo incluso luchar como guardia espectral, señor espectral y hasta caballero espectral Muy bien, veamos A ver que tal nos va a ir en esta misión Esperamos como siempre que sea divertida Ok, dice... La vidente Máca dice Si los guardias nos descubren usando la consola tendremos que luchar Ok, vamos a comenzar Tienes acceso a las comunicaciones de los guardias y sabes donde están las patrullas en cualquier momento Usa esta información con prudencia Ok, vemos que están intentando atacar acá Ok, ahora vamos a acabar con la consola Tenemos que tener cuidado Debemos tener cuidado porque como siempre estoy jugando esto en la dificultad más difícil y se puede poner bastante feo Aquí estamos, dice Máca Quédate cerca de la consola para acceder a ella Accede a la consola, muy bien, ya estamos accediendo a la consola Nada de que preocuparnos por los momentos Todo marcha de puta madre Verificamos que esta cosa esté grabando Y está grabando Así que, continuemos La he encontrado Taldear está incluso enclaustrada en el centro del campamento Necesitaremos más consolas para abrir el camino Ok, acá hay otra consola, vamos a utilizarla Recupera la piedra del alma de Taldear Vamos a ver que no hayan enemigos por acá y si los hay ¿Qué hace esta habilidad? ¿Qué hacería? Los escorpiones asesinan Asesinos, usan el sigilo y crean una nube de humo Este actúa como una zona de cobertura de sigilo en la que no pueden ser detectados Mientras están activos, sus sentidos aumentan, incrementan los daños por ataque y la velocidad a la que pueden divisar a los enemigos fuera de su alcance de visión Incluso en la niebla de guerra, en cobertura de sigilo o terreno alto Y el otro es A ver, veamos Y el otro es ataque en salto Y dice, los escorpiones asesinos saltan a la posición seleccionada, provocan daños y ralentizan en círculo El alcance del ataque en salto aumenta cuando están ocultos en cobertura de sigilo o si la cacería está activa Ok, tenemos que tener mucho cuidado Vamos a atacar Sé que esto va a ser un poco difícil Ok, estamos sufriendo ataques bastante fuertes Vemos que están llegando acá unos guardianes que quieren evitar que nosotros destruamos la consola Vamos a seguir moviéndonos por acá Uy, ahora están atacando estos aquí, no puede ser Van a dar la alarma Oh Puta madre, dieron la alarma, no joda Mejor retrocedemos, mejor vamos retrocediendo porque esto se va a poner bastante feo Yo vi por acá atrás algo en lo que podía curar a mis unidades Ah, malditos sean Reúne dos grupos de seguidores, pero como reúno dos grupos de seguidores, es la verdadera pregunta Uff Ay, están atacando duro a los escorpiones, vamos a curarlos mejor Mucho cuidado tenemos que tener No, no! Hmm Ok, creo que mejor vamos a... Ay no, por este camino no podemos ir Oh sí No, no podemos El problema es que hemos llamado la atención de las arañas de disformidad Acá están, miren Y pegan bastante duro Vamos a movernos por acá abajo Ok Tenemos que ir por acá entonces Esto no se está poniendo nada bien Hay mucha presión Si no los interceptamos rápido Van a llegar Y lo más probable es que perdamos ¡Maldición! Vamos a movernos rápido Antes de que sea demasiado tarde Ahí va a caer James Casi cae, casi cae Menos mal que no cayó Maldición Uy, menos mal que tenemos unos refuerzos aquí Ok, acá vienen No podemos dejar que se escape Maldita sea, no Ay, no puede ser Estoy teniendo bajas duras Por favor, por favor No No podemos dejar que se escape De la misma forma Que se llegaron De Eldar La raza no va a morir Ok Tenemos ahora La piedra De Taldir Y nos dice Sabio dudar Pues mi profecía Está enturbiada Por una oscuridad Que mi visión No puede perforar Luego seguimos hablando Primero debemos escapar de aquí Mierda ¿Cómo vamos a hacer para escapar? Ok Ya hemos reunido Vamos en camino a la ruta de escape Han enviado otro equipo Para recuperar mi piedra de alma Ok Espero que no llegue rápido Porque primero vamos a llegar nosotros acá Muy bien Ahora que sigue Espada espectral Suelta a la profeta Ay, Dios mío Acaban de llegar los orcos ¿Qué va a pasar? Guerrero orco Quizá hay botines por aquí Orcos Es el momento de huir Ok, ok, ok No puedo estar más de acuerdo Con Maka en este momento No podrás marcharte por donde viniste Ok, Taldir Como esperaba He preparado otro portal Por donde escapar Muy bien Ay, no, 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 no Apúrense, apúrense O los malditos pieles verdes Van a destruir Nada, no le están haciendo casi daño Van a destruir el portal Ok, ok Ok, ok Lleguen rápido Lleguen rápido Ay, no Ay, no puede ser Tus simpatizantes han preparado otro modo de escape Un transporte Un transporte Te guiaré hasta él Ok, ¿dónde está la otra ruta de escape? El jefe tenía razón cuando dijo que nos esperaban No, 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 no Esto no está nada bien Qué demonios vamos a hacer Hay demasiados orcos Vamos a seguir moviéndonos mejor Y dejemos a las Banshees peleando ahí atrás Las tenemos que sacrificar, lamentablemente Uff En este momento debería haber estado fuera del alcance de Gorgut Sí, lo sé Ay, se ha armado una buena aquí Y Ainshaw ataca a esos guardianes Los que íbamos a movernos Dios mío, esto no está nada bien Hay demasiados enemigos Y ahora vienen dos camiones orcos Ay, 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 ay Pero muévanse, no joda Ainshaw, no te quedes atrás Yo sé que te han tentado Pero no te quedes Vente, Jane, vente Vamos a saltar con los escorpiones para acá No podemos No, para curarlos Han enviado otro equipo para recuperar mi piedra del alma Lo sé, maldita sea Ay, muévete, muévete, muévete Necesito obtener a todos los miembros activos en los... Ay, no ¿Cómo coño voy a hacer para llegar allí? Ay, 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 ay Lo peor es que los muy malvivientes me atacan Es a... A... A Maka Muévanse Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse que ya estamos bastante cerca del punto Aunque algo me dice que esto se va a poner aquí Bastante duro se va a poner No, no voy a entregar una puta mierda Ay, sí, sí Menos mal que llegaron Maldita sea Que se supone que voy a hacer Ya la estoy activando Maldición Ya la activamos Ya la activamos Por favor Resiste, resiste Ya nos vamos a largar Ya vamos a terminar Ay, 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 ay Eso está muy difícil Señores Ya vamos a terminar la misión Uff Menos mal, menos mal Creo que Ya finalizó Creo Vidente, por aquí Te pondremos a salvo Maka, vámonos Uy, se van, se van, se van Móntense, móntense Ay, se quedaron allí Los van a matar Qué misión tan difícil Y emocionante Pero muy corta Veamos que sigue ahora Yo creo que la siguiente misión La deberíamos jugar Con los Blood Ravens Con los Cuervos Sangrientos Porque ya tenemos Porque ya tenemos rato Sin jugar Eh, con ellos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esta misión nos ha salido muy cara Hemos conseguido nuestro objetivo Dice Jameson Tal Deer dice Así es Soy libre de caer Y ya no podrá usarme Como su símbolo Vidente Maka Pensar que los orcos Hayan podido llegar Hasta lo más profundo Del campamento de Caer Infravalorea Gorguts Tú reconocías que Gorguts Era formidable Responde Jameson Sospecho que Caer Falló en ese aspecto Eh, predijo un Red Predijo un resultado muy diferente Tomé la decisión equivocada Damos vueltas inútilmente Sin entender la profecía Dice Maka Debemos descubrir la verdad Mi unión con mi hermano Ronan Es más fuerte De lo que tú crees Tú y yo también Estamos unidas Si no es por sangre Es por destino Con mi hermano Anclándome al mundo De los vivos Tú y yo Podríamos combinar Nuestra visión Y finalmente Perforar la sombra Que oscurece La profecía Muy bien Deja que te llevemos Hasta Ronan Veamos, veamos Subimos a Maka A nivel 7 A Jameson a nivel 3 Y a los escorpiones A nivel 2 Veamos que recompensas Nos van a dar Cráneos, cráneos, cráneos Cráneos Y el retrato Del piloto del Falcon Vamos a ver Un review De la siguiente misión Y con esto Terminamos Do not get distracted Veamos la inteligencia adicional Veamos la inteligencia adicional ¿De la inteligencia adicional? ¿De la inteligencia adicional? ¿De la inteligencia adicional? Sí, capítulo de maestro ¿De la inteligencia adicional? ¿De la inteligencia adicional? Ya sabemos lo que viene Para la próxima misión Obviamente Vamos a jugar Con los marines espaciales Así que como siempre Mis queridos amigos Si esta porquería Fue de su agrado Por favor No olviden Darle like Suscribirse Comentar Y estar atentos Al canal Recuerden que Próximamente Vamos a estar subiendo Call of Duty Y Minecraft Porque queremos Que nuestra comunidad Sea una comunidad De niños ratas Nah Mentira No me crean Puede que Que me llame la atención Jugarlos Pero no No pudiese subir eso En el canal Porque seguro Ustedes se desuscribirían Desuscribirían Bueno Mis queridos suscriptores Espero como siempre Que la hayan pasado muy bien Con esta corta misión Y Estén atentos Porque Ya nos falta muy poco Para terminar la campaña De Dan of War 3 Posiblemente La terminemos Muy pronto Y ya Entremos de lleno Con los videos De trasfondo Y opiniones Esto ha sido El rincón de Marco Mis queridos compañeros Los quiero un montón Los amo Y espero Que se encuentren De maravilla Un saludo Un abrazo Y No olviden Estar atentos Al canal Hasta la próxima ¡Hasta la próxima!